Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño, por todas vuestras oraciones, vuestros comentarios, vuestros compartir los vídeos, porque verdaderamente los hago con todo el corazón, con toda la mente, en aras de ayudar verdaderamente a los cristianos hoy en día que vivimos en un momento de extrema turbación, de extrema confusión, de extrema confrontación y dolor por lo que está pasando en esta gran apostasía profetizada por San Pablo que viene desde el vértice de la Iglesia, como le dijo la Virgen al Padre Gobi en sus famosas locuciones reflejadas en el Libro Azul, aprobado por la Iglesia. Hace unas semanas os compartía esta imagen, este esquema, a la luz del Evangelio, donde distinguíamos entre el trigo y la cizaña, y dentro del trigo, entre el grano y la paja. Y os comentaba que había unos números romanos, los cuales explicaríamos más adelante en sucesivos vídeos. Muy bien, hoy vamos a explicar este número uno. Estos números romanos hacen referencia a los cuatro tipos de clero vaticano hoy. Son todos aquellos sacerdotes, obispos, incluso cardenales, que de alguna u otra forma están vinculados a la estructura vaticana. Y lamentablemente, tienden o directamente identifican a la Iglesia Católica con el Vaticano. Cosa que no es del todo exacta, porque ya lo dijo Pablo VI y también Ana Catalina Emmerich, que aunque hubiese sólo un católico que conservase el depósito de la fe, ahí estaría la Iglesia entera militante. Lamentablemente, los estados pontificios fueron infiltrados por la masonería y la carbonería, como dijo León XIII en una de sus encíclicas, perdón, León XII. Y hoy vamos a ver ese primer tipo de, entre comillas, clero, porque es un falso clero, que opera, que se disfraza de católico, pero no es católico. Se trata de los impostores. Los he puesto con este color que recuerda al infierno, porque su padre es el padre de la mentira satarás. Y es él el que les insta, les inspira a destruir, a demoler y a devastar a la Iglesia. Vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Y hoy, en este vídeo, vamos a desengranar, desentrañar un poco en detalle en qué consisten todas sus operaciones. Próximamente, veremos el resto de tipos, porque realmente creo que es absolutamente necesario que lo hagamos. Deciros que hay un quinto tipo de clero que no está vinculado a la estructura batidana, el cual veremos al final de esta serie. Bien, esta imagen, en 4K, literalmente, os la voy a compartir cuando hayamos terminado los cuatro vídeos. Hoy, como digo, vamos a comenzar con los impostores. Los impostores. No son católicos, son infiltrados, cuya razón de ser es usar la estrategia del caballo de Troya, es decir, demoler desde dentro. La estrategia del caballo de Troya es la que usaron los griegos contra los troyanos, en la cual metieron dentro de la ciudad de Troya sus soldados, engañando, para conquistarla desde dentro. Y eso es precisamente lo que están haciendo los impostores. No desde hace 11 años solamente, cuando llegó la impostura apostática a la silla de Pedro. No, no. Desde hace muchas décadas y siglos atrás, como veremos a continuación. Llevar a cabo un plan, cuyas evidencias las encontramos en... Y aquí os pongo solamente algunas de esas evidencias documentales, algunos de esos documentos que todos y cada uno de vosotros podéis consultar. Varios de ellos los hemos comentado en detalle en vídeos anteriores. Quiero que sepáis que aquellas personas que alertamos de que existen conspiraciones en la historia normalmente son calificados de conspiranoicos, porque es la palabra en castellano, reconocida por la Real Academia Española de la Lengua, para designar a aquella persona que tiende a interpretar los hechos con una conspiración subyacente a los mismos. Conspiranoico. Sin embargo, es cierto que la propia etimología de la palabra vincula conspiración y paranoia, dotando a esas personas, o a ese concepto atribuible a esas personas, una noción peyorativa totalmente, ¿verdad? Por eso es mucho más adecuado que hablemos de conspiranólogo, aquel que estudia científicamente, historiográficamente, las conspiraciones. Siendo la conspiración contra la Iglesia Católica la más grande y trágica de todas las que han existido en la historia. La historia de la humanidad está llena de esas conspiraciones. Y la conspiración contra la Iglesia fue advertida por los papas desde 1738. Esto es impresionante. El Papa Clemente XII, en su encíclica Ineminentia Postulatus Specula, fue el primero en alertar al orbe católico, no solamente a los fieles sacerdotes y obispos, sino también a los monarcas de la época, alertar de que existía una secta que maquinaba y conspiraba contra la Iglesia, que él mismo denominó Clemente XII, masones o francmasones en dicha encíclica. Le siguieron un total de 15 papas. Y es especialmente llamativo como, por ejemplo, León XII, en los años 20, siglo XIX, llega a afirmar, en uno de sus textos, que los carbonarios, que son la rama de la masonería en Italia, especializada en la infiltración en la Iglesia, había accedido a los estados pontificios, estaba dentro de los estados pontificios. León XIII, en Humanum Genus, llega a decir que ya parece que la masonería es dueña de todas las naciones. Podrían ser tachados estos papas de conspiranoicos, o más bien ser calificados como conspiranólogos, verdaderos padres, verdaderos maestros, que alertaban al pueblo de Dios y a todos los hombres de buena voluntad a no beber un veneno terrible y mortal para el alma, como era toda la doctrina masónica, inspirada en el naturalismo, en el antropocentrismo y, en última instancia, en el luciferismo. Pues bien, no me voy a explayar aquí, tenéis un vídeo en el canal sobre todos los textos papales que hablan sobre ello, uno muy interesante sobre los tres del siglo XVIII, que son Clemente XII, Benedicto XIV y Pío VI. Y, por supuesto, todos ellos nos alertaron de esto que os comento. Por otro lado, tenemos la instrucción permanente de la alta vendita en italiano, alta venta en español, y las cartas de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, carbonario, el principal de Europa en la época, la segunda mitad del XIX, siendo Albert Pike Mason, grado XXIII, documentos masónicos, que podemos encontrar fácilmente incluso en la web de la carbonería. Se puede encontrar esta instrucción permanente. Ambos temas los tratamos en dos vídeos. La instrucción permanente, una permanencia que perdura hasta nuestros días, es una minuciosa descripción del plan masónico carbonario para infiltrarse en la iglesia, incluso simulando confesiones, hasta llegar a poner a uno de los suyos en la silla de Pedro. A ellos no les bastaba con que un papa, hipotéticamente, se volviese masón carbonario, porque pensaban, si traicionó a la iglesia, podrá traicionarnos a nosotros. No, no. Ellos querían que uno de los suyos llegase a la silla de Pedro. Cosa que ha sucedido, lamentablemente y por permisión de Dios Padre, hace 11 años. Es verdaderamente espeluznante ese plan, porque podemos ver la mente maquiavélica que estaba detrás de esos hombres que odiaban furibundamente a la iglesia y a Jesucristo. Eran anticristos, en palabras de San Juan Evangelista. Las cartas de Albert Pike a Giuseppe Mazzini. Bueno, decir, perdonad, que la instrucción permanente fue descubierta por el papa Gregorio XVI y mandó su publicación. Es decir, la autenticidad y veracidad de dicho documento histórico es incuestionable, puesto que un papa católico fue el que promovió, el que se conociese para que el orbe católico estuviese alerta. ¿Otro conspiranoico? No, un conspiranólogo. Eso fue también el papa Gregorio XVI. Las cartas de Albert Pike son también tremendas, porque en ellas son, si no recuerdo mal, del año 71, del siglo XIX. Y en ellas, este masón grado 33, que fue durante 32 años el máximo representante de la masonería en la región meridional de Estados Unidos, hasta su muerte, y que escribió además libros de ritualística masónica muy, 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 muy oscurantistas y oscuros, ¿no? Bueno, pues él, que decía que un espíritu le movía a hacer todo eso, evidentemente era Satán, pues escribió, como digo, a Giuseppe Maccini el plan que tenían para poco a poco llegar hasta que la humanidad aceptase la doctrina pura de Lucifer, como por medio de tres grandes guerras. La descripción que hace de las dos primeras casa exactamente con lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Estado soviético, ateo, con la creación del Estado de Israel, sionista, en la Segunda Guerra Mundial, para que por medio de una y otra la cristiandad entera fuera constreñida, pero ellos no querían destruir a la Iglesia, sino servirse de ella para sus propósitos, como sus hermanos, entre comillas, carbonarios, hasta llegar al escenario de la Tercera Guerra Mundial, que dijo, comenzaría en el Estado recién fundado de Israel, y con sus agentes infiltrados en unos y otros bandos, generarían tensiones con el mundo islámico, de manera que el resto de naciones quedasen totalmente sofocadas y agotadas económica, y psicológica y políticamente, para que se sembrase el caos, posteriormente una invasión comunista quitar a todo a todos, como dice la Virgen en el libro azul del padre Gobi, y la humanidad, desencantada con la cristiandad, que ellos mismos habrían tratado de infiltrar y constreñir, como dicen, y desencantados también con el comunismo ateo, que estuviese bien dispuesta para aceptar la doctrina pura de Lucifer, que vendrá, como sabemos, de la mano del anticristo, personaje individual, histórico, como nos enseñan tantos padres de la Iglesia, y tantos exegetas recientes, y que evidentemente, en algún momento, próximamente, no sabemos cuándo, aparecerá y se presentará al mundo como el salvador, siendo en realidad un falso salvador. Bien, tenemos también algo tremendo, que es el testimonio de Beladoz, con Monseñor Fulton Sheen, este gran arzobispo estadounidense, que acaparó la atención mediática en radio y televisión mediados del siglo XX, cuyo proceso de beatificación detuvo Jorge Mario Bergoglio hace varios años, y que, bueno, pues fue uno de los responsables de la conversión al catolicismo de la excomunista Beladoz, la cual reconoció al arzobispo haber infiltrado en los seminarios a más de mil seminaristas, por lo cual sentía un gran pesar, ¿no? Y le preguntó al arzobispo de qué manera podía reparar, y él dijo contándolo. Una infiltración comunista que no es menos grave que la amazónica. Todo ello derivó en la llamada teoría, perdón, teología de la liberación, toda esa visión materialista y manentista de la fe, que ha influido, lamentablemente, en tantísimos sacerdotes en el mundo y obispos. Comunismo, que es una doctrina política, es una cosmovisión condenada por la Iglesia, y condenada en numerosas ocasiones, precisamente por negar la existencia de toda trascendencia en la vida del hombre y por prometer una felicidad inmanente en el mundo cuando la Iglesia sabe que eso no es posible, hasta que Cristo restaure todas las cosas en él y haga los nuevos cielos y la tierra nueva. Por tanto, he aquí otro testimonio documental, otra evidencia de esta infiltración de la que os hablo. También la lista Pecorelli, que fue entregada a su santidad Juan Pablo I, es extraordinariamente elocuente. Pecorelli, un periodista italiano, ex-mason, se convirtió y le facilitó al Papa Juan Pablo I toda una lista de más de 100 sacerdotes, obispos, cardenales que eran masones y estaban en el Vaticano junto a él. Le dio incluso no solo sus nombres de pila, sino también su nombre en clave masónico. Cuando Juan Pablo I, que además sabía de la existencia de la famosa logia P2, trató de controlar el banco, la banca vaticana, trató de controlar la oficina de prensa, viendo que no podía hacer ni una cosa ni otra, realmente sintió una gran inturbación y fue víctima también, presuntamente, del asesinato. Sabemos que Pecorelli murió al muy poco tiempo después de entregar esta lista a Juan Pablo I de un disparo y que Juan Pablo I murió repentinamente a pocos días de su pontificado tan breve, referido en Garabandal, por medio del cual, según los estudiosos, el que padecía de hipotensión, fue medicado con vasodilatadores, de manera que le dio una bajada de tensión tan grande que murió. Intentaron también matar a Juan Pablo II, pero no lo consiguieron porque la Virgen intervino y él, dándose cuenta de lo que había en el Vaticano, se dedicó a viajar durante sus casi 27 o 28 años de pontificado, a viajar constantemente porque se dio cuenta de que era la mejor manera de servir a Cristo. Esta lista Pecorelli tiene mucha, mucha seriedad historiográfica también. Así como el libro Complot contra la Iglesia, que en su tomo 3, leemos cuantiosas páginas, os puedo compartir este tomo 3 en el canal de Telegram, a la infiltración que padeció la Iglesia en el siglo XII, cuando San Bernardo de Clarabal, junto con San Maraquías, trataban de sostener a la cristiandad, porque existieron dos antipapas en ese tiempo que eran judíos y que se hicieron pasar por impostores, se hicieron pasar por católicos. Primero Anacleto, el segundo Víctor IV, se enfrentaron al Papa Inocencio II, y en este libro pues leemos cómo estos habían nombrado sacerdotes, obispos, tremendo, ¿no? Y cuando se descubrió toda esa trama, toda esa conspiración, la Iglesia tomó la decisión de no considerar ninguna de esas ordenaciones ni consagraciones, y recuperarse de aquel ataque intestino. Por último, quiero referiros al artículo Breve Crónica de un golpe de estado masónico en la Iglesia, Estudio Jurídico Teológico de la Renuncia de Benedicto XVI, que podemos encontrar en la web como obra de Almendro, un estudio magnífico de Juan Suárez Falcón, investigador excelente y rigurosísimo, el cual en 70 páginas, un PDF extenso pero lleno de datos y de bibliografía, como os comento, expone en concreto cómo ha ido produciéndose toda esta infiltración. Se remonte incluso al caso tan famoso del cardenal Mariano Rampola, el cual estuvo a punto de ser elegido tras la muerte de León XIII en 1902. Tuvo que intervenir el príncipe del Imperio Austro-Húngaro, Josep, para que no se diese dicha elección. El cardenal Rampola, ¿quién era? Pues era un luciferino tremendo, de una de las ramas de la masonería más esotéricas, como es la Ordo Templus Orientis, de la cual, en línea consecratoria, desciende Jorge Mario Bergoglio. Así como otras líneas que hoy en día se hacen pasar por católicas cuando no lo son. Todo el tema de las iglesias nacionales, que surgió en Brasil en los años 40, pero no me voy a retener en eso, ¿no? El caso es que desde principios del siglo XX, pues, y mucho antes, ¿no? Este artículo empieza a hacer un recorrido histórico extraordinario, donde podemos constatar que la advertencia sobre las conspiraciones contra la Iglesia, sobre impostores infiltrados, no católicos, es una realidad que nada tiene que ver con una pararoia, sino que es efectivamente, pues, un hecho. Es un hecho que se puede estudiar. Que se puede estudiar. Y por eso existen y han existido tantos conspiranólogos a lo largo de la historia. Bueno, aquí os dejo, pues, como digo, algunas evidencias de documentos, archivos, acerca de la realidad de esta infiltración. Quiero también señalar que el Catecismo de la Iglesia Católica nos avisa de la impostura religiosa en sus números 675 y 677. Es decir, el propio magisterio también revela que existirá una impostura religiosa siendo la máxima de estas la impostura del anticristo, que se presenta como un solucionador de los problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad, negando al Hijo de Dios venido en carne, nuestro Señor Jesucristo. Esto es un hecho y es una realidad que debemos nosotros, los católicos, comprender, asimilar, asumir y encajar en nuestra vida personal y espiritual. Los impostores hacen ver lo que no son y se disfrazan. Se disfrazan. Se disfrazan. De tres maneras. Algunos se disfrazan de ortodoxos, es decir, de católicos. Se disfrazan de católicos sin ser heréticos porque son muy astutos. Ya lo dijo nuestro Señor. Y los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Por eso nos invitaba a nosotros a ser astutos y sencillos al mismo tiempo. Pero también se disfrazan, por supuesto, de heterodoxos, es decir, de heréticos. Y de esa manera van sembrando venenos. Venenos, heréticos, herejías. También hay algunos que se disfrazan de ambos. En ocasiones de ortodoxos y en ocasiones de heterodoxos. Y cambian según les interese en su estrategia. Aquí recuerdo las palabras de San Pablo. Me maravilla cuán rápido habéis cambiado de Evangelio. También el mismo San Pablo decía que un ángel del cielo o uno de nosotros refiriéndose a los apóstoles os anuncia un Evangelio distinto al que os hemos predicado sea a la cena. Y es que resulta que antes de la renuncia de Benedicto XVI que le obligaron a renunciar por cortando su libertad siendo una de estas las causas de la invalidez de dicha renuncia vemos como cardenales, obispos, sacerdotes en tiempo de Benedicto XVI eran aparentemente ortodoxos, aparentemente católicos. Sin embargo, en cuanto llegó Bervoble se quitaron la careta y se vio verdaderamente que se habían disfrazado antes. Tremendo. Cuán rápido han cambiado de Evangelio. Estas palabras que vienen ahora son duras pero son terminología bíblica y magisterial son falsos doctores es decir falsos conductores doctor es el que doquere el que conduce el que enseña y ahí viene docente también entonces son falsos maestros y son falsos profetas que utilizan el nombre de Dios blasfemando su nombre. Recuerdo que hubo un cardenal que recientemente dijo que esas bendiciones aprobadas a finales del año pasado eran además de sacrilegas blasfemas porque utilizaban el nombre de Dios. Estos también son ladrones Jesucristo así los llama porque entran por la puerta de atrás no por la puerta del aprisco son bandidos también los llama así también son lobos con piel de oveja disculpad la rata con piel de oveja efectivamente se disfrazan de de corderos también así recordemos la segunda bestia del apocalipsis se disfraza de cordero pero tiene boca de dragón y profiere blasfemias por esa boca son demoledores devastadores bestias incluso en el antiguo testamento se los conoce como jabalíes porque el jabalí es la bestia del campo que más capacidad tiene de arrasar la viña son hombres de iniquidad así los llamó Jesucristo hombres hombres de iniquidad y los apóstoles sus intenciones son malignas como decimos demoler confundir dividir introducir herejías son muchas las congregaciones religiosas santas que han demolido en estos años son muchas las confusiones que han hecho con sus palabras sus magisterios sus catecismos sus obelías muchas porque dicen una cosa y a la semana la contraria o porque dicen pero no dicen es decir su hablar no es sí sí no no sino que pasa de ahí y ya sabemos de quién viene lo que pasa del sí y del no así nos lo enseñó nuestro maestro nuestro señor Jesucristo del maligno vienen aquellos que no hablan con el sí o con el no también dividen 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 de todas las maneras posibles y no con la división de la palabra de Dios San Pablo decía que la palabra de Dios es viva y eficaz y espada de doble filo que divide evidentemente evidentemente pero estos dividen a los que realmente están unidos la palabra de Dios pone de manifiesto una división preexistente eso es lo que hace la palabra de Dios eso es lo que hace Dios cuando entre comillas divide pone de manifiesto una división que existe en cambio estos lo que hacen es separar a los que están unidos en la doctrina católica también por supuesto introducen herejías son comunistas unos otros judíos otros masones o de alguna u otra forma lacayos de satanás así es hermanos así es no son malos católicos son no católicos es una diferencia muy importante muy importante es decir no son iglesia porque no aceptan la verdad revelada por Dios a lo largo de la historia y depositada en el seno de la iglesia no la aceptan no la aceptan ni la sagrada escritura ni la tradición viva de la iglesia ni el magisterio que son las tres fuentes de la revelación que son el objeto de estudio de la ciencia teológica la revelación de Dios no la aceptan por eso son no católicos son como digo infiltrados que usan la falsa obediencia legitimando ataques contra la iglesia y omisiones para defenderla esta falsa obediencia que era exactamente la misma de la cual Fulton se advertía cuando hablaba del falso profeta del anticristo y de como iban a introducir todo por medio de la falsa obediencia también lo decía el texto de la instrucción permanente de la alta bendita por medio de la obediencia haremos todo que tremendo esto es el espíritu sectario más característico lo que diga el líder a callar y punto nada tiene que ver con la verdadera obediencia que es la obediencia cristiana la obediencia cristiana un tema espiritual un tema disciplinar un tema teológico en sí mismo muy estudiado en la historia de la iglesia sobre el cual santo Tomás de Aquino tiene por así decir el culmen de dicha investigación todo inspirado en la propia vida y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en su obediencia al Padre la obediencia cristiana se diferencia de la falsa obediencia o de la obediencia sectaria o tiránica se diferencia en que en primer lugar jamás coarta ni la razón ni la libertad la obediencia cristiana nos hace más libres y nos hace más racionales en cambio la falsa nos hace menos libres y menos racionales parece una evidencia ¿verdad? pero hay que recordar los tiempos que corren porque muchos lamentablemente entienden la obediencia de esta falsa forma y por eso los impostores infiltrados demoledores devastadores destructores se aprovechan de ello y muchos otros tipos de clero son víctimas de esta falsa obediencia como veremos en próximos vídeos un tema esencial este es un tema central de hecho etimológicamente la palabra obediencia y obedecer viene de audire de escuchar siempre hay que discernir primero no puede nunca un superior mandar algo que vaya en contra de la conciencia porque aquel inferior está habitado por la Santísima Trinidad cuando recibe el bautismo la confirmación cuando vive en gracia de Dios y por tanto hay que tratarlo con gran reverencia y respeto y no se le puede pedir nada que vaya en contra de la Santísima Trinidad nada que vaya en contra de los mandamientos de Dios nada que vaya en contra de la verdad revelada por Dios y en una palabra nada que vaya en contra de la voluntad de Dios para esa persona que es la Santidad que es la salvación falsa obediencia pisotea y dinamita todo eso y estos infiltrados la utilizan que pena tan grande que pena tan grande santo Tomás de aquí no hablaba de la virtud de la desobediencia cuando lo que manda un superior es inmoral qué pena que no se estudie santo Tomás para recordar este tipo de ideas vamos a ir terminando porque estos infiltrados influyen con sus cargos en todas partes en parroquias en obispados congregaciones religiosas en las que un día fueron santas o incluso fundando nuevas también influyen en los seminarios especialmente en los seminarios que son los corazones de cada diócesis también en los cardenalatos en los dicasterios en las universidades en los colegios y en todo ámbito en el que tengan mano como hacen también sus entre comillas hermanos masones infiltrados en partidos políticos en ministerios etcétera en la rama secular habiendo retirado al catejón es decir a aquel que retenía la manifestación de la impostura religiosa orquestada por el anticristo han llevado dicha impostura hasta la silla disculpad aquí porque no he puesto la tabulación en habiendo y aquí un espacio en el paréntesis efectivamente esto es lo que ha sucedido en muchos vídeos os he hablado del catejón el catejón perdón o lo catejón que tiene esa realidad doble masculina y neutra y por tanto cabe entenderse perfectamente que se refiere a una realidad que a la vez es neutra y masculina como es el papa y el papado Benedicto XVI fue retirado del medio y así estuvo en el ostracismo hasta su muerte y eso ha propiciado que se manifieste la impostura religiosa porque Mario Bergoglio es con toda certeza uno de ellos uno de estos impostores uno de estos infiltrados con toda certeza estoy completamente seguro hermanos completamente seguro por muchísimas razones tenéis un vídeo en el canal uno de los primeros que hice 50 razones para pensar que Jorge Mario Bergoglio es masón luciferino pasándome en un texto también de como vara de almendro extraordinario el resto el resto de miembros del clero no nos compete a nosotros el saberlo el saber si son o no infiltrados pero no fallan las palabras del señor por sus frutos los conoceréis bueno pues hasta aquí este vídeo hasta aquí este primer digamos esquema o este primer resumen acerca de este primer tipo de clero entre comillas Vaticano hoy los impostores los infiltrados como digo Dios mediante en próximos vídeos pues veremos el segundo tercer y cuarto tipo para luego ya dar paso al quinto que nada tiene que ver con estos cuatro porque estos cuatro son todos de alguna manera confundidores todos de alguna manera o bien confunden o bien queriéndolo ayudan en esa confusión y por tanto bueno pues hay que describirlos para poderlos ayudar lo mejor posible por supuesto los impostores están llevados también a la conversión por supuesto por los impostores también Jesucristo dio su vida porque entregó su sangre y su dolor por todos aunque solamente multitudes se beneficien de su sacrificio santo bueno hermanos pues os mando un abrazo a todos os leo en comentarios os ruego también por favor que cualquier sugerencia que tengáis cerca de estos temas pues me la dejéis reflejada para que yo pueda discernir rezar y estudiar y traeroslo en caso de que lo crea conveniente muchísimas gracias por todo el apoyo como os decía al principio del vídeo la verdad es que la lucha cada vez es más recia pero como decía Santa Teresa de Jesús en tiempos recios amigos fuertes de Dios bendito sea Dios que Dios os bendiga la Virgen os guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta Amén